¡Familia! Aquí se encansa en iCaps. Contamos, estamos parla de un nuevo episodio de la serie del Plimuda a tope de Flower. En el día de hoy, señores, pues a seguir disfrutando los verdecitos, ¿no? Road to Premier League. Vamos a ver qué tal va la historia. Y hoy festejamos, ¿eh? Hoy renace la redonda y renacen las nuevas caritas de los tremendos Nubians que tenemos en plantilla, ¿eh? Os los enseño poco a poco. Ahí tenemos a Eric Miller, peinadito ahí, impresionante el noruego, ¿eh? Increíble. El mamado, ahí está, ¿eh? No le cabe en el pecho, en semejante camisetita. Y Omar, que no había, no había caras con pelochos, la verdad. Lo he intentado, de hecho lo intenté buscar manualmente, pero no había. Y no iba a hacer una cara yo manualmente. Bueno, no, no. Djordjevic, ahí tenemos al serbio, Maquinote. ¿Quién más? ¿Quién más no tenía cara y ahora tiene? McLean, también le tenemos por aquí a Gary McLean. Cortés también está por aquí. Al final ya, después de 13 temporadas, pues quieras que no, hay mucha Nguyen en plantilla. Y bueno, no sé si por aquí me dejo alguno más. Ya creo que de banquillo, bueno, Moremojolo, también está por aquí también. Willy Tenant, también. Es que tenemos un montón, ¿eh? Lucas Romero, no, evidentemente. Stockbridge, creo que también. Ahí lo veis. El Zitouni también. Y creo que el portero también, ¿no? El cedido. Ademi, ahí lo tenéis también. Y Zalud, el portero titular, por supuesto, también cedido, ¿no? O sea, una barbaridad de caras que he metido, más todos los que están también en el filial, que también tienen ahora caritas nuevas. Así que, señores, a disfrutar, a seguir a tope. Tenemos ahora ese pequeño parón esta semana con el partido frente al State este amistosito. Y nos vamos a muerte, que se viene hoy una sesión bastante guapa, espero, de constantes verdecitos en el Plymouth, ¿eh? Grande, mi chaval, que consigue renovar. Fue, digamos, el broche, ¿no? De oro, ¿no? En el episodio final. El cierre de episodio. Y ahí lo veis. Renueva y debe estar felicísimo aquí, ¿eh? Encantadísimo de estar en el club. Contento de haber firmado. Cree que tiene la posición del club mucho que ver con el actual entrenador. Está viviendo la vida. Se viene partido interesante, ¿eh? Estamos volando, literal. Hemos logrado victoria en la amistad, eso a nadie le importa. Aunque sí que hubo lesiones, que cuidado. Esta gente igual, la próxima se lo tenemos que explicar, pero fuera del estadio. Hadelfield, le ganamos 3-0. Watford, les vencemos 2-0. Y ahora jugamos contra el Crystal. Partido justamente televisado. Partido interesante, pues jugamos contra el cuarto. Pues justamente al Hadelfield. Cuando iba cuarto, a mí les vacunamos. Así que, bueno, a ver qué tal. De momento solo nos sigue el Milwall ahí en la pelea. Y mira esto, papá. Este es el año, ¿eh? Todo al verde, chicos. Todo al verde, ¿qué dice? Lucas Romero está tibio. Vamos a meter por ahí a... Pues a Rhys, a Rhys Williams. Vamos a meter otra cosa. Y ahí van a por aquí a Bernard. Y de cara a cambios por aquí, pues Hadman por Alex Murphy. Y McLean rota por Rhys Williams. Nada, va a jugar McLean cansado y luego le cambiaremos. Jurado sí que lo voy a cambiar por Tenant, que está rindiendo a buen nivel también. Y vamos a ir al estilo de dominar, ¿eh? Estamos jugando, pero únicamente volando. O sea, y esto va muy bien, ¿eh? Así que, señores, vamos a darle caña. Vamos a por el Chris Palace. A ver qué tal va la cosa, ¿no? Omar tiene cara. ¿Qué pasa, Nais? ¿Cómo estamos? Así es. He puesto caras a todos los que eran New Jens, que había un montón. Titulares había por lo menos... Entre titulares y suplente, por lo menos seis o siete había. Pero el problema de Omar es que no había cara, digamos, de estas del parche con tanto pelo, ¿no? Joder, el Tenant no ha durado ni cinco minutos, macho. Otro lesionado. Vamos ahí. Menos mal que tenemos equipazo. En plan, me está lesionando gente y me da la verdad que bastante igual, ¿eh? Pero probablemente ahora lo que ocurra es saber lo que es, ¿no? Que nos lesionen justamente a dos jugadores para la misma posición. Va a pasar. Va a volver a pasar. Ya ha pasado, pero va a volver a pasar. Así que, bueno, les gusta el Sport Interactive, ¿eh? Bastante aquí el mandango, ¿eh? Dejaloque la cuelga al primer palo. La saca Scuglia. Cubites la prolonga. La vuelve a ganar. McLean creo que era para el Plymouth. Ahí están los peregrinos. Está ganando por la derecha. Dejaloque con mi hombre, el Pelocho. Ya adaptadísimo al rol del pivote titular. Ahí está Mubaric. Aguanta el 40. Ahí erra la entrega, aunque Guerreo le salva un poco ahí la papeleta. La juega hacia Miller. Holm recupera. Krasnick y Selaquite. Cuidado que puede haber contragolpe para el Cristal. Tapona magistral. McLean, aunque Omar está un poco falloncete. Omar, a ver, te queremos mucho, pero va espabilando ya, ¿eh? Vas espabilando ya que esas dos cagadas nos pueden costar el primero. Jurado que presiona. Finalmente recupera el equipo verde y blanco. Los visitantes que se van arriba. Omar, céntrate. Último aviso. De Yaló que la mueve. Ahí va con todo el mamado. Más del ocho. Se escorre a la izquierda. Conecta para Jurado que la cuela del segundo palo. Djordjevic remate arriba. Voy a pedirles más, ¿eh? Sobre todo Mubaric. Céntrate, Omar. Por favor, ¿eh? Que te queremos mucho, pero ya está bien, ¿eh? Ahí está Omar combinando. Tú guapo es. Balón a Cortés. McLean con Guerrero. De Yaló. Ahí se la tira larga el ocho. Más de Yaló que penetra. Sigue a lo suyo. Centro que se envenena y que acaba salvando Krasniki de un posible gol en propia. Y fuerza Kormer. Ahí va el saque de esquina para los verdes y blancos. De Yaló que la cuela del segundo palo llega. ¡Agui! A las manos de Krasniki. Justo acaba de parar para la comida. Es que llevo aquí toda la mañana haciendo compañía. Pero le hago en el currele, ¿no? Ya, es que la hora es la típica, en verdad. Hemos empezado hoy un pelín más tempranito de lo habitual. Vale, por aquí vamos a decirle que no me está gustando. Que espero que lo haga mejor. Y que espabile ya, ¿eh? Vamos a empezar bajando a positivo, ¿vale? Para, digamos, dosificar un poco. Llegamos ahí, pin, 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 todo el partido. Y nos podemos comer alguna contra, ¿eh? Andouni. Ahí la juega para Dibeth. De nuevo para Andouni. La bola que la consigue tapar muy bien de Yaló. Intercepta el pase. Remata, pero a las manos va el envío. Ahí Krasniki. Venga, va, va. Se puede, hombre. Krasniki, bastante pobre este, ¿eh? Voy a animarles por primera vez aquí en el encuentro. Y ahora sí vuelvo ofensivo. Y hacemos cambios que tenemos que tener gente muy reventada, ¿eh? De Yaló está nervioso. Voy a meter ahí a Omar arriba. Y a meter por De Yaló a Stockbridge. Cambia a Djordjevic por Moremojolo. Sí, podría entrarme. Y McLean sale por Bernard, que está motivado. Y Agui, tío, estoy por quitarle, ¿eh? Va a entrar Rhys Williams también. Y les cambio de lado, que así juegan un poquito mejor. Y confirmamos. Todos los cambios hechos. Vamos a animarles y a ver qué tal lo hacen los chavales, ¿no? Estamos ahí con el ofensivo, aunque cada vez van ganando más ellos la posesión. Voy a cambiar al contragolpe. A ver si les damos sorpresa ahí, ¿eh? Mira, hay jugada justo, ¿eh? Al cambiarlo, Murphy para jurado. Centro que tapona Garrido. Garrido atrás para Krasniki. Se la quita de medio el cancerbero del cristal. La gana Bernard y Schoen por arriba. Combinando para Guerrero. Stockbridge con Mubaric. Rápido para Miller. Recibe el 2. El toquero inglés que filtra. Increíble para el diestro Moremojolo. Que remate y pone gol. ¡Vamos! ¡Qué bien vino el cambio, chaval! Increíble. Vale, pues un poquito de calma. Un poquito de calma como iría SR7. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Ahí la 13-14 le hemos hecho, ¿eh? Hemos dicho, bueno, venid, venid. ¡A casa ya! ¡Vamos! Nah, increíble, ¿eh? Qué bonito cuando la cohesión, digamos, se acompaña, ¿eh? Qué bonito, chaval. Bueno, pues seguimos líderes en solitario y a lo mejor el Migu lo ha pinchado, ¿no? Siguen igual de pesados. O sí, han pinchado. Estamos a cuatro, creo que sí, ¿eh? Que han empatado, me parece, ¿no? Emírez lesionado. Pero vamos a ver, chicos, ¿podéis parar ya? La broma está bien, ya, ¿no? Quiero decir, se han lesionado en dos semanas cinco jugadores. Ya está, ¿no? O sea, ya, ¿no? Bueno, pues se viene el Tottenham, gente. A ver, partido para disfrutar, para celebrar, para que los peques ahí, pues lo pasen bien ahí con los chavales, con la familia, con los amigos, ¿no? Vamos a ver, aquí vamos a rotar a todo el mundo. Bueno, al portero. Sí, al portero también, tío. Que el chaval este se va a acabar quedando y es un máquina. Vale, este todavía no está preparado para jugar. Pues va a jugar Bernal en banda. Puedo meter aquí a Riz Williams. Nada, Bernal por aquí. En verdad me voy a llevar Ángel Cortés. Ya jugará el siguiente Diakité. Vamos a llevarnos por aquí a Alex. Omar por Stockbridge. Tomás por Zitouni. Giorjevic por... No lo sé. El mamado por... No lo sé. Jurado por... No lo sé. Y por lo mejor arriba en punta. Es que no tengo cambios aquí. Vale, me meto por aquí a Agui. Saco al portero. Meto aquí al otro Gary este. Y el Green no me lo llevo, pero no apetece. Tío, brutal. Vamos a ir al contragolpe con un montón de cambios. Y huecos ahí sin poder rellenar. Las lesiones, chicos. Como le gusta por interactir, dar por saco. Creo predicción rápido. Va, va, va. Me animo, me animo. Mientras vemos un poquito el plantel del Tottenham. Que a lo mejor todavía tiene algún jugador real. Me sorprendería, ¿no? La verdad, porque equipos tipo Big Six y tal es raro, ¿no? Tío, como odio que esto esté licenciado. Porque no puedo ver las caritas, tío. Brian Hill he visto por ahí. Y no me ha dado tiempo de ver mucho más. Bueno, señores. Poco que decir. Vamos a darles caña. ¿Qué pasa, Guille? Las élites no quieren ver al Plymouth que gane la liga, ¿eh? Eso parece. Cuando no son jugadores descontentos es cohesión y si no lesiones. Literal. Literal, macho. Es que vaya tela. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a animarles que estamos en buen momento. Luzkiewicz. Ahí está Murphy explicándole cómo va la historia. Mi hombre Alex para jurado. El mexicano en corto para Murphy. Zitouni. Y jurado, de hecho, justo venía de recuperarse una lesión. Esperemos que no recaiga, ¿eh? Moremojolo que la conduce y le abre la banda derecha para Jurevich. Y tiene gol. Se la pone. Y a dormir, chaval. Se nos queda pequeño el campo del Tottenham. Estos callados ya. Vamos ahí. Balón para Borda. Ahí la tiene Luzkiewicz. Otra vez con Borda. Que desborda, ¿eh? Increíble. El festival del humor. Ahí está Rizwilliam para Demi. La pone arriba. Corta Gravenberg. Ojo, Gravenberg. Aguilera con Antonio Sá. Este para Brian Hill de nuevo. Otra vez Antonio. Aguilera filtra para Goizueta. Mano a mano. A Demi, chaval. Qué portero, ¿eh? Curtido en la cantera. Rossoneri sería, ¿no? Amarilla para un jugador del... Claro, no saben pararnos los del Tottenham, ¿no? Ah, le damos un bocado a esta gente que nos lo merendamos fácil, ¿eh? Increíble. Easy, chaval. Un tirito, un gol. Moremojolo representando, ¿eh? Y Dejalo también. Y Jurevich. Está el equipo volando, ¿eh? A Demi que va a tener jugadita. Pedazo arriba del portero. Ex del Milan. Ahí la bola va a Jurevich. Recibe el mamado. Más del 8. La pega del mamado. ¡Espetacular! Doblete del mamado. Increíble este Titán, ¿eh? Dios, se lo van a llevar, ¿eh? Menos mal que no tiene cláusula. Pero qué espectáculo, ¿eh? Ojalá... Ojalá lo podamos... Se le acaba el contrato, creo. Es que va a ser muy complicado quedarse con él, ¿eh? Porque va a ser muy complicado. Supongo que aceptar alguna oferta de algún equipo... Es muy complicado. Porque además no es inglés. El chaval es francés. Puede que a lo mejor salga un equipo de extranjero interesado en él y se nos vaya a la mierda. Ya que los ingleses ya sabéis que no pueden intentar ficharle prácticamente hasta que termine la temporada como libre, ¿no? Que ahí ya, con el ascenso logrado matemáticamente, quizá sí vería bien el quedarse en el equipo. Pero está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Nah, literalmente volando. ¿Dónde está el Tottenham? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está? ¿Para mi lado? Facilito, ¿eh? Con lo poquito que nos dejan. Claro. Como nos están troleando, me ponen aquí y yo pongo a Deyalo. ¿Pero es tonto que Algueri que diga? Si es central ese. Va a jugar Omar Mubaric. Ya me inventó el nombre. Yo estoy malito, ¿eh? Bueno, a lo mejor no tengo cambio por él tampoco. Este tiene que seguir. En banda vamos a meter a Diakite que ya estaba recién recuperado. Esperemos que no se lesione. Rhys Williams está contento. Bernard también. Pues mira, ¿no? Con más cambios igual, ¿no? Bueno, sí. A meter a Awi por ahí que nos dé un poquito más de empaque en defensa. Y yo creo que me quedo tal que así, tío. Se acabó. Facilito. Cortés con ella. ¿Cómo está aquí nuestro equipo en la Carabao Champions? El Plymouth de los grandes. Grande la caja rural de Plymouth. Contento allí. Todo el mundo de fiesta. De Yaló. Ahí se mete con todo el 8. Se ha visto a Tom subido en una silla. Grave en vez para Antonio. Ahí está Antonio con Aguilera. Pelodazo arriba. Con Illy que recibe. El 36 que se interna. La cambia de lado. Juega para Luzkevich que intenta hacer la volea de Zizou. Pero claro, le falta un poco de detalles en la pierna derecha, ¿eh? Vamos a dos goletes y a descansar para la liga, ¿eh? Facilito, ¿eh? Facilito, ¿eh? Pero además que no nos lesienen a nadie, ¿no? Porque si no... Bueno, ahí está Gravenberg para Willian. Este con Davis. Davis que avanza por esa medular. Abra la banda derecha donde gana ahí al espacio Luzkevich. La carrera al bueno de Murphy. Murphy atrás con Davis. Stockbridge tapona y al final es gol. Lástima. Murphy sube pero no baja ya, ¿eh? Vamos a meter a Hartman ahí. Y me cae un cambio más. Que puede que sea... Está titubeante Zitouni, ¿eh? Vamos a meter a Tomás Guerrero ahí que nos da empaque también el argentino. Y vamos a pedirles ahí un poquito de calma. Vamos a meter estilo cauto. Y aguantar, ¿eh? Que está todo muy bien y huele esto raro, ¿eh? Hartman con ella. La pone arriba buscando a Rich Williams. Williams, ¡golazo! ¡Chalky! Nah, espectacular. Espectacular, ¿eh? Recordando al espíritu Kidi, ¿eh? Espíritu Kidi, ¿eh? Nah, increíble. No jugábamos así de bien en una copa desde nunca, literalmente. Hartman. Cómo se nota que ha llegado Anthony el americano, ¿eh? Con Tom estas cosas en las copas no pasaban, ¿eh? Ahí está el mexicano jurado. Y en el año del ascenso, de hecho, ¿eh? Guerrero para Aui, recibe Rich Williams. Ahí está Rich conectándose a Aui. Este con Guerrero, de nuevo Aui a la banda izquierda. Tapona a Pedro Porro. Ahí está mi hombre. Juega para Davis, que la juega directamente buscando la cuadra. Remate que se pierde. Espectacular. Tres tiros a portería, tres goles. ¿Quién quiere entrenar la técnica o el ataque en definitiva? Ni falta que hace. Brillante, mi chavale. ¡Vámonos! Bueno, gente, se celebra el sorteo de la cuarta ronda después de fácilmente eliminar a un Big Six, porque se puede. Nos tocaría jugar contra el Nottingham Forest. Oye, me alegro, ¿eh? Un bache un poquito menos gordo que el de Tottenham Hapsburg. Además, es partido en nuestro estadio, o sea, que ni tan mal. Sigue por ahí el Arsenal. Arsenal City, por cierto, ¿eh? Biri, 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 ¿eh? Grande el Flimu dándole un nuevo contrato al bueno de Antonio, ¿eh? Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado. Va a cobrar un millón al año. Antonio, pósate unos subrillos, ¿no? Suscríbete, por lo menos. O sea, es de auténticos locos que esté celebrando que se haya lesionado solo de tres a cinco semanas. O sea, ¿qué está pasando, tío? O sea, no sabe, por iterativo, cómo frenarnos, tío, literal, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lesionados. Diakite recién recuperado, Moremojolo recién recuperado y tibio perdido. O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? Es que nos están linchando. O sea, literalmente, a ver, entiendo que la manera de frenarnos es haciéndonos faltas. Pero, tío, que expulsen gente, que es esta mierda, tío. O sea, somos el que más lesiones lleva en la liga, ¿eh? O sea, literal, ¿eh? El mejor, el Queen's Park, no lleva ni una. Nosotros llevamos seis lesiones. Somos el peor, tío. Dieciséis lesiones hasta ahora. ¿Qué cojones es esto, tío? Bueno, gente, vamos literalmente flying, chicos. O sea, increíble. Después de esa épica victoria en Copa en el campo del Tottenham Hotspur en la Carabao Champions. Se ha venido victoria contra el Oxford. Empate contra el Swansea, que, bueno, podríamos haber merecido un poquito más. Pero es que las lesiones, de verdad, han sido impresionantemente de locos. Victoria ante el Postmuth, victoria ante el Cardi, victoria ante el Birmingham. Y ahora jugamos en casa contra los ex-segundos de la tabla. Ahora cuartos a los que hay que darles bastante fuerte. Como un equipo que ha ido recuperando. Ha ido, digamos, pues eso, sacando gente de la enfermería. Madre mía, ¿eh? Y ahora, por suerte, tocamos madera. No hay nadie lesionado gravemente. Tomás le quedan dos días tan solo. Y, uf, podemos empezar a hacer cositas. Menos mal, ¿eh? Porque vaya tela, tío. Vamos a hacer cambios igual. Vamos a poner a todos los que están un poquito cansados fuera. Tomás por Stockbridge, porque está Citouni un poquito reventado. Entra Ramsey también ya recuperado, que estuvo mucho tiempo lesionado también. Y a ver aquí qué puedo hacer, tío. Tenant, que está más recuperado. Djordjevic por Luka. Ramsey, que juegue también unos minutitos. Y así dosificamos la media lo posible. Mucho cambio, tío. Pero es que hay que hacerlos, tío. Es que mira cómo está el equipo. En cualquier caso, vamos con el estilo de dominar al Millwall. Nos vemos fuertes. Fíjate la familiaridad de este estilo, ¿eh? Full de locos. Así que, señores, sin más dilación, vamos al partido. Vamos a por el Millwall con todo, chavales. A reventar, ¿eh? Ojalá, tío, de verdad. Ojalá pudiéramos hacer pleno. Bueno, pleno de victorias, ¿no? Sino pleno de partidos sin perder en toda la temporada. Para mí sería increíble. Bueno, quitando las copas, ¿no? Porque, claro, si viene el Tottenham, imagínate. Ah, no, que al Tottenham ya le ganamos, ¿no? Bueno, Leo. Vamos a ver qué tal lo hacen los chavales. Tenemos ya córner a favor de los peregrinos. Ahí está Tenant con pierna izquierda. La cuadra del segundo palo. Y la saga Forsyth, pero con la mano. Le dio, creo, hizo falta. La tomó con la mano Forsyth. Se viene penal, chicos. Si la tira... No sé que la tira, porque no está Djordjevic. Ah, Lukita. Lukita creo que tenía 10 en penaltis. Y... ¡Para adentro! Grande Lucas Romero poniendo el 1-0. El nuevo trecuartista suplente. Porque es que lo del mamado es increíble. Vaya partido que hizo frente al Tottenham. Bueno, partido temporada en general. Ojalá renueve, tío. Jarman que la tiene con rosca arriba. ¿Cómo va el Plymouth? ¿Qué pasa, Nigi? ¿Cómo estamos? Pues increíble. Bueno, creo que ahí hemos hecho un buen resumen de cómo iba. Justo ha centrado en ese momento, creo, ¿no, Nigi? Brutal. La verdad que va volando. Va tan verde como su camiseta, ¿no? Tenan en la izquierda. Ahí está el 9. Vamos a bajar ahí a positivo. Centro que creo que taponaba un defensor, ¿no? Esa bola que la atajaba el cancerbero del Milbo. El que tantos quebrados de cabeza nos ha dado en temporadas atrás, ¿eh? Es un premio, ¿eh? A la perseverancia. En estas temporadas tan duras. Mubaric la cambia a la banda derecha. Ese balón que le va a Diakite. Ahí está el veterano diestro. Defensor del Plymouth que la cuelga al segundo palo. Llega a Miller y gol. Vamos, tío. Qué maravilla, chavales. Qué jugar, ¿eh? Qué jugar. Y van estos cuartos, tío. Y no tiran ni a portería, chaval. No tiran ni a portería, tío. Con la táctica secundaria esta, ¿eh? Pregunta, pregunta tonta. ¿Deberíamos poner esta táctica ya como la principal? ¿Y cambiarla en Premier? Porque creo que ya la que ahora es principal debería ser táctica para Premier, si acaso, ¿no? Estamos tan volando que creo que... No, no es tocar. Es simplemente poner esta como principal para que acabe siendo más fluida. Porque ahora mismo no es fluida esta táctica. No tenemos la familiaridad a tope, ¿no? Y estamos viendo que no tenemos rival, ¿no? Pero Hartman, que de hecho las veces que la he puesto a la otra, he tenido que cambiarla porque es que estamos dominando y hay que jugar a este estilo al final, ¿no? Ahí está Buisson. Buisson avanzando el 7 que la pega, remate arriba. Está Mubaric ahí con Amarilla. Sacando un partidazo por ahora. 9 disparos, 5 a portería. Ya en la segunda parte del equipo reventando. Vuelvo a dar cambios por aquí a la de Jan, ¿verdad? Vamos ahí a Ramsey, que no quiero que se me vaya a lesionar. Vamos a meter ahí al mamado. Omar por Zitoun y les cambio de lado. Romero, bueno, Miller por Moremojolo, que venía también un poco tibio. Luka por Djordjevic. La verdad que aquí cambiaría a Tenan también por jurado, tío. Dosifico el ataque, que es donde, digamos, más gente solemos ir perdiendo por lesiones. Esos son los que se comen más patadas. Y ya hacemos todos los cambios y a disfrutar de lo que queda, ¿eh? ¿Cómo va Amar? Volando, la verdad, ¿eh? Sí, es aprovechar la buena racha para tener más cohesión. Yo lo veo bien. Yo creo que es la clave, sí. Y ya luego, si se asciende, pues se vuelve a cambiar. Porque creo que es año en el que vamos muy fuertes ya, tío. Y estamos jugando prácticamente con esta táctica siempre, ¿eh? Diakite. Ahí está el 5. Corra, Sira para Bellaló, remate para adentro. ¡Vamos! Y en los entrenos, realmente, la táctica que se entrena prácticamente al 75% del entreno es la que tienes como principal. La otra sube jugando partidos, pero muy poquito al final. Claro, solo sube cuando juegas partidos. Es como si fuéramos, para la subida, me refiero, un equipo semiprofesional. Porque no estaríamos entrenándola realmente, prácticamente, ¿no? Balón arriba. Antes de meter ahí el elogio al equipo, tenemos una jugada nueva. Diakite se la quita como puede. Wiesel la gana en la banda. Ahí está el tocado, 7 del Millwall, penetrando por ese lado. Va con todo Wiesel, la pone a Lince y remate fuera. No creo que la IA lo pille por eso solo. Yo creo que la IA lo pilla porque tú la juegas con más frecuencia. Pero aunque la pille la IA, sinceramente, no tenemos parangón este año en la liga. O sea, después de lo que le hemos hecho al Tottenham con un equipo con más suplentes que titulares. Entonces, aunque la IA sepa cómo vamos, llega a un punto en el que no te paran. Visto lo visto, ¿eh? Moikals, ¿qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Pues como cuando jugábamos con una sola táctica. Por ejemplo, con el Stuttgart, en la partida inicial con el Dresden en la Bundesliga. Solo jugábamos con una táctica y no había rival que nos frenara. En un punto en el que ya era vencer, 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 vencer. La plantilla más regulera en los últimos 4 o 5 años y es cuando mejor nos va. Eso sí, tenemos muchos obreros. ¡Ojito Moremojolo! ¡Vamos! Yo no creo que tengamos una plantilla tan mala como otros años. Tenemos un portero que es, creo que, mejor que Mike Tyson en su prime. Tenemos un centro del campo que es una barbaridad también. Porque el chaval de 18 años, cuando va bien las cosas, suele rendir a los jóvenes mejor de lo que parecen sus estrellas. Miller es un delantero brutal. El mamado es una ida de olla. O sea, si no fuera porque quiere irse, valdría 100 millones. McLean es internacional con su elección absoluta y es una locura. Yo no diría que fuera tan mal. Y lo bueno es que tenemos la cohesión en muy bueno ya, chicos. Y las tácticas ultra entrenadas. O sea, es que ahora mismo estamos, como lo he dicho, para montar y pedalear. Y confirmo que voy a poner la táctica esta que estamos jugando siempre como principal. Porque es que creo que es donde se va a ver entonces ya el prime absoluto del equipo, tío. Toca hacerlo ya, tío. Ahí está, ¿eh? Ahí están dándonos lo que nos merecemos, ¿eh? Y Omar, el mejor joven del mes. Qué grande, mi chaval, tío. Nada, la está petando, tío. La está petando. Dos y medio ya de nivel actual. Y para arriba que va como un cohete. Señores, ganamos al Nothing and Forest en la Copa, en la cuarta ronda. Y ahora nos toca, pues, a ver cuál será el siguiente rival, señores. Y nos sale en la cuarta de final el Norwich City, ¿eh? Decimosexto en la Premier. Que vemos un poquito, pues, el equipo que llevan. Mítico de Elabe. Ahí está el tío con 31 añitos. Dianbu, que no sé la verdad quién es. 31 años de Mali. Y el resto, Full Ragen casi, ¿eh? Rukabina por ahí también. Bueno, ahí está el Norwich. En los cuartos de final, que bueno, no está mal, ¿eh? Para lo que había. Mira el Hadelfield y el Oxford. Ojo, ¿eh? Poco peores esos rivales. Duelo de equipos de segunda división, como tuvimos en la ronda nosotros anterior contra el Nottingham. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Hay detalles aquí en los 50 mejores del mundo. Moukou con el PSG el mejor, ¿eh? Oye, pregunta tonta. Se fue, chavales. O sea, ¿se ha ido vendido? Ah, no, está aquí. Pero ¿dónde está jugando este hombre? ¿Dónde le tienen a Kilian? De banquillo, chaval. Con 35 años. Pero Kilian, ¿te quieres ir de ahí ya? Por Dios. Vete al Mónaco o algo, tío. No sé, varía un poco, tío. No te cansa, no te aburres de siempre lo mismo. Qué bestia Moukou con 29 años, tío. Hay un poquito del resto del top 50. Después de 13 temporadas es interesante ver a muchos de los que aún siguen por aquí, ¿no? Qué raro que no esté aquí Omar, ¿eh? Como siempre ha robado. No, tío. Justo viene de meter un gol clave, tío. Y se lesiona tres meses. Qué pena, tío. A ver, la realidad es que ahora es cuando más importancia tenía en el equipo. La realidad es que ahora irá perdiendo peso. Bueno, tampoco, porque seguimos vivos en la Carabao Cup realmente. Y en la segunda fase de la temporada sigue habiendo un montón de partidos. Sobre todo si seguimos en FA Cup, ¿no? Es una pena, la verdad. Es una pena la lesión. Porque entre que tiene 33 años ya, tres meses, se estaba empezando a adaptar al equipo ahora. Porque, claro, había llegado en verano. Qué pena. Pero bueno, era libre, cobra muy poco. Era un margen, digamos, de peligro, ¿no? O riesgo que se podía llegar a asumir. Una pena. Es lo que hay. Señores, partidazo con el Crystal Palace. Vamos a ver qué tal. No sé si de hecho jugamos contra el Crystal en el partido que ganamos fuera de casa. O sea, a ver ahora en casa cómo va la cosa. A poco de jugar el partido de esos cuartos de Carabao Cup contra el Norwich. Venimos increíble. O sea, no sé por dónde lo dejamos. Pero mira esto cómo va. O sea, algunos empates ya. Empieza a costar un poquito. Se va viendo que el equipo, pues, tiene exceso de motivación. Va todo muy para arriba. Está yendo increíble en cuanto a media. Así que ese tono que mire le está costando un poquito. Y de vez en cuando, pues, voy para él. Le digo, oye, tú, ¿espabilas o te espabilo yo? Pero por lo demás, la realidad es que están yendo a un nivel exagerado. De hecho, el mamado se está relajando también un poquito. Puede ser porque estamos llegando ya al mercado invernal. Probablemente acabe yéndose del equipo. A lo mejor firmando un contrato. No ha querido renovar con nosotros. Lo hemos intentado y no quería. Así que, bueno, habrá que ver qué ocurre en relación a eso. Si espera a dejar las opciones abiertas. Y ahí a lo mejor cuando vea que logramos el ascenso decide quedarse. Iremos viendo. Pero bueno, es importante, pues, como veis, pese a ir con una buena racha. Y ir tocándoles un poquito las narices a aquellos jugadores que están viniendo un poquito por detrás. Porque a estos se le van a sumar otros. Y a esos otros otros. Y puede ir decayendo el equipo. Así que lo único que podemos hacer es criticarles un poquito el estado de forma. Cuando están sobre el 6'8 para abajo. Y seguir dándole caña. Porque se entiende que, como digo, el objetivo, ya sabéis que era el llegar a playoffs mínimo. Y, evidentemente, cuando vas tan sobrado, como veis, a 4 con un partido menos del segundo. Pues, oye, empieza ya la gente a relajarse un poquito. De hecho, al hilo de eso, hemos hecho algunos cambios. Tenan, que estaba riendo mejor que jugador en un puesto titular. También hemos puesto a Alex Murphy, que parece que está mucho mejor que el año pasado. Se le ve ya mucho más adaptado. Y a Halma le cuesta un poquito más. Prefiero incluso a Alex por encima, porque tiene 30 años. Oye, creo que tiene 3 años más. Y hemos puesto mentalidad positiva porque están jugándonos muy bien. Y creo que a veces, con ofensivo, estábamos arriesgando un poquito más de la cuenta, ¿no? O de lo que nos pudiéramos permitir. Va a jugar Rhys-William para este partido. A Will vamos a cambiar por Bernal, aunque llega un poquito justo. Probablemente... Diakite está mejor. De hecho, Diakite está mucho mejor. Vamos a poner a Diakite y ya veremos luego qué hacemos. Omar le voy a cambiar por Storbrich. Y Dorjevic por Luka Romero. Por aquí no tengo nada más que hacer, porque Ramsey se lesionó y aún le quedan varias semanas. De hecho, dos meses. Todo lo demás perfecto. Hemos colocado esta formación como la principal ya. Porque la verdad que es la que más estamos utilizando. Y eso va a permitir que la entrenen más. ¿Vale? Porque de otra manera creo que es un 75-25 lo que entrenan la primaria y lo que entrenan las secundarias. Y va a menos la primaria si tienes una tercera táctica también colocada ahí. Que en este caso no es el caso, porque ya sería demasiado. No lo recomiendo, de hecho. Con dos creo que es suficiente. Y a veces incluso con uno, si vas demasiado sobrado. Pero es mejor con dos realmente. Así digamos que la tienen full fluido para cuando se empieza a complicar aún más la cosa. Que aún no hemos llegado a la parte en la que se va a poner aún más difícil. En cualquier caso, partidazo contra un Crystal Palace que creo que estaba tercero en la tabla. Que es de los más potentes hasta ahora. Así que vamos a ver cómo va la cosa. El encuentro que ya arranca. El cuero que lo tiene Cortés. Que juega ya para Miller. Miller avanzando. Conecta para Luka. Luka que es interna. Penalti, chaval. ¡Vamos! Lo tira Luka, ¿eh? Que el último que lanzó lo falló. Veremos a ver qué sale de aquí, ¿eh? Vamos a por ello. Ahí va Luka. ¿Para dónde ha plebidido? Otra vez Luka la tiene, la pega. Madre mía, Luka, ¿eh? Con los penaltis. Le está costando, ¿eh? No es el gordito, ¿eh? No es el gordito de antaño, ¿eh? Se ha filtrado que la beta sale el 19. Ojo, pues de lujo, mazuelas. Tenemos ahí todavía el día de hoy. Y un día más para darle, ¿no? Que hoy veo complicado el que terminemos la temporada. Y me molaría al menos terminar esta, oye. Pues mira, está guay. Habrá que ver si sale el 19 a las 23.59, ¿no? Igual sale el 20. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Vamos para allá. Ahí está con ella Millers. Tocando hacia Esteves. En la derecha el 2. La atrasa para Dívez. Este la busca arriba hacia Kameri. La cede por dentro. Brown, que no llega a rematar, por suerte, tapona bien el Plymouth. Y se está viendo un partido difícil, como veis, ¿eh? Ya no están jugando más de tú a tú los rivales. De hecho, el Crystal está ganando la posesión. Aunque puede ser posesión defensiva. Yo suelo esperar a cambiar el estilo cuando voy viendo detalles. Pero a partir del minuto 30, más o menos, ¿no? Qué bueno el disparo de Tenan. Lástima que lo para el cancerbero del Crystal. Bueno, lo rechaza. Y es córner para los locales. Venga, sagrada. Que parece que no está. Donde están mis corrillas, hombre. Balón al segundo palo. Diakite no llega. Chimochi la rechaza también a córner otra vez, ¿eh? ¿De dónde era Tomás el romano? Pues no me acuerdo. Sumo que sería argentino, me suena, ¿no? ¿En la beta se puede poner parches y valdrían para el juego final? Sí. Sí. Se puede. De Córdoba era, ¿no? Tenan que la acuerda el segundo palo. Diakite. Apple Bay la saca Enric. ¿Será Sergi Enric? Supongo, ¿no? Es un apellido raro igual, ¿no? Bueno, pues parece que nos vamos al descanso sin goles, ¿no? Vamos a ver esta. Espérate, tienen a Williams. ¡Vamos! Ese balón parado, papá. Ries Williams. Qué bueno es el balón parado, Ries, ¿eh? De hecho, creo que uno de los centrales que tenemos, aun siendo suplentes, es el que más goles lleva de cabeza, ¿eh? En los córneres, evidentemente. Bueno, en falta igual. Alguna también ha metido, creo, incluso, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿eh? Y decirle que no se conforman ahí fuera. Que no están yendo mal, pero que la verdad que el Crystal está riendo muy bien. Pero es posesión más defensiva, parece, ¿eh? Hay que saber interpretarlo un poquito eso, en realidad, ¿eh? También viendo las zonas de calor, donde tienen la posesión ellos y demás, ¿no? Mamadou, de Yalou. Ahí está el Mamado. A ver qué es lo que inventa el 8. Puede ser falta directa y lo es. Igolazo por toda la escuadra. ¿Veis qué bien viene? Criticarle ese estado de forma, per se a que el equipo vaya bien. En un jugador que no está riendo mal. 6'70 y algo, pero no es tan bien o tan buen rendimiento como el de otros compañeros. Pues le criticamos. Se lo toma bien porque es un tío profesional. Y suele rendir guay. Otras veces no, pero generalmente suele salir bien, ¿no? Vale, vamos a hacer por aquí algunos cambios. De gente que está un poquito reventadita. De lo que se puede cambiar realmente. Tomás Guerrero por Zitouni. Mamadou por Omar. Puede entrar por ahí. Y Miller igual por Moremojolo que entra de más contento, ¿no? Creo que me queda por ahí un cambio todavía disponible, ¿no? Ferchor enorme. Muchísimas gracias, tío. Joder, por ese peaste de prank esos 18 meses. También por llegar y saludar. Que me encanta que lleguéis y saludéis. Que no os quedéis ahí en las sombras. Sin apoyar al canal KaApps por falta de curro, como dicen en España. Pero estoy de vuelta. Pues me alegro un montón, tío. De que, pues entiendo que el curro ahora ha vuelto también. Así que me alegro por eso también, tío. Y oye, encantador de verte por aquí un mes más. Muchas gracias por los 18. Este mes cuento contigo, tío. Y me alegro un montón de que soportes el canal. Sí, tío. Y lo he dicho. Me alegro de que llegues también. Saludes. Entres ahí en comunidad. Que hace que el chat también esté más vivo, tío. Me mola un montón. Que a tú dices así. Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias, Ferchor, por el apoyo. Enorme, joder. Bueno, pues esto estaría, ¿no? Partido realmente bueno. Aún no he terminado, pero yo prácticamente lo doy casi por hecho, ¿no? Cuando Harman la envía arriba, yo les voy a pedir un poquito de calma. Voy a pasar a estilo equilibrado. A ver si podemos dejar la portería con cero goles recibidos. Así, pues aumentamos más todavía esa diferencia en el gol, a verás. Que es exageradamente bueno, la verdad, ¿eh? Así que, bueno. Cinco cambios de uno. Es lo que suelo hacer siempre, ya sabéis, ¿no? Raro es la vez que no hago los cinco de uno, ¿eh? Que no influye, como veis. Que muchas veces ya no sabemos a qué culpar cuando va mal el rendimiento y es tan sencillo como ver la cohesión, tío. Ya veis cómo ha cambiado el equipo solo con la cohesión en condiciones, tío. Y la táctica evidentemente bien trabajada. Cuando se cumple familiaridad y cohesión, tío, es que todo va de la mano. No hace falta tener un super equipo. De hecho, a veces con un super equipo eso está peor. Porque si eso falla, encima los jugadores suelen ser jugadores con buena reputación y que saben que en cualquier equipo pueden funcionar o que les sobran las novias y empiezan a pedir, a dar explicaciones, a pedir más, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, lo que hemos sufrido temporadas atrás, ¿no? Bueno, pues pese a lo que he pedido, que no se ha llegado el cambio justo. Qué pena. Si hubiera hecho el cambio en esta jugada, igual hubiéramos aguantado con la portería cero. Pero bueno, llega ahí el gol al final. Bueno, qué más da. Es lo que hay. Hemos ganado que al final es lo que importa. Les bloqueamos, chavales. Y ya vamos a ver cómo queda la cosa ahora en la tabla. O sea, esta victoria sufrida en casa también, ¿eh? Estamos a cuatro con un partido de menos del segundo. Más 32 de diferencia de goles. Jugando una temporada exagerada el Bournemouth, ¿eh? También las cosas hay que decir. Ojo que se viene, ¿eh? Saltamos sorteo de FICAP y nos va a tocar. Pasado ya navidades contra el Cardiff City. Mola. Es partido fuera de casa, eso sí. Pero bueno, contra un equipo que está último en la segunda división. Recién extendido, juraría, ¿eh? Ojo, el Cardiff es la auténtica mierda, ¿eh? Junto al Pompi y el Bolton, ¿eh? Que no hemos mirado por ahí cómo está la cosa por ahí abajo. Pues bueno, ahí veis un poco también el fondo. Que ahora ya está muy lejos, por suerte, de nosotros en Liga. Dicen por aquí que vamos a traer un buen centrocampista. A ver si viene ahí un futuro Omar ya, ¿no? Veremos. Porque la verdad creo que llegó el año pasado, tampoco fue muy allá. Pues señores, estamos ante otra supercita. Será el último partido justo de este episodio donde veis que seguimos volando. Hemos empatado contra el segundo actual de la tabla, el Bónamoz en su estadio. Partidazo también. Y contra el Suárez y acabamos de ganar 2-1 donde vemos el equipo otra vez mejorando. Sacando más resultados positivos, verdecitos y menos empates. Y ahora a jugar contra el Norwich, que es favorito para el encuentro como era normal. Va en mitad baja de tabla, pero está en Premier. Está una liga por encima. Y veis un poquito que van. Juego por banda. Vale, pues vamos a cerrarnos. Vamos a ir al contragolpe. Partido en su estadio. Vamos a muerte. Que esto es un partidazo, chavales. ¿Cuántas ganas tenía de ver un equipo con opciones de también dar guerra en Copa? Aunque menos guerra de la que querríamos dar porque se ha lesionado un mes Tomás Guerrero. Una pena. Pero bueno, está por aquí Zitouni. Se ha lesionado también Stockbridge. O sea, increíble, tío. De verdad. Esto es de coña, ¿eh, tío? De coña mala, tío. Que se lesionan dos centrocampistas justo juntos, tío. Increíble, ¿eh? Como lo he dicho, Stockbridge ha sido gripe. Dan dos días. Yo pensaba que se habían gripado uno del filial, pero no. Ese Stockbridge aún no me quedo yo con su cara. Como le he puesto la cara nueva junto al resto. Ir a New Gen. Pues por eso. Dos días de gripe. Bueno, por lo menos no es excesivamente grave. Vamos con la segunda formación ahora. Pero que ya sabéis, full, full bien trabajada. Porque además los roles que ellos entrenan están para con esta formación. Que es la que en teoría jugarían cuando ascendieran a Premier. Así que, señores, nada más que decir. Vamos a darle caña y nos vamos a por el Norwich, chavales. Animar a muerte, ¿eh? O sea, aquí que los megáfonos se partan de tanto gritar, ¿eh? Porque hay que sacar como sea un partido positivo. Lo hicimos contra el Tottenham. Un Big Six de la Premier. Así que, joder, contra el Norwich. ¿Por qué no soñar con una nueva victoria, no? Una nueva hazaña aquí en el Carrow Road. Vamos ahí. Dale, Opedilla. Puse la segunda en vez de la primera. No me jodas, ¿en serio? No, está bien. Anthony contragolpe. Es que la primera es ahora la segunda. Pero antaño era la primera. Robri. Lo pone aquí, ¿vale? Cea es contraataque. Y Pres es presión, ¿vale? Le he puesto esos nombres para saber cuál es cuál, ¿no? Por si nos despedían tenerlas guardadas en el local, ¿no? Bueno, ahí está Tenan para Zitoun. Y el partido que ya arranca y es la primera para el Plymouth. ¿Me sorprende? La verdad es que no. Confío cívamente en mis chavales, como también hicisteis en la previa anterior. Ahí la gente lo está viendo en directo. Vamos a ver cómo va la cosa en este, ¿no? ¿Cómo están las apuestas? Vamos a echar por ahí un ojo. Todo el mundo diciendo que va a ganar el Plymouth, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Miller que la tiene, la pega. Uf, ese balón que no ve puerta por poco, ¿eh? Vamos a animarle más. Lo bueno es que el equipo viene muy descansado, ¿eh? Hemos rotado también pensando en este partido. Joder. Podemos hacer historia. Nos lo podemos permitir porque estamos lejísimos de la zona del que va tercero en la tabla. Peleando, ¿no? Esa posibilidad también de poder, ¿por qué no? Ascender de manera directa. Onde, evidentemente, querríamos, por supuesto, lograr el ascenso ganando la segunda división. Que es algo que aún no se ha conseguido en este equipo. Que sí ha pisado Premier League haciendo historia, ¿no? Virtual. Porque es algo que no ha logrado en la historia real el Plymouth en su historia total, ¿no? Como club. Pero, joder, hacerlo también, ganando la Champions, sería increíble. Así que, bueno, a ver si se logra. No lo logró Tom, pero seguro que allá donde esté, estará orgulloso de verlo sentado en el sofá, seguro. Onde lo vea, ¿no? Si Tony, ahí está Dejalo jugando para Murphy. Murphy con Tenant. Dejalo. Yo creo que Anthony, el americano, es el sucesor que todo seguidor de los Red Devils hubiera querido tras la salida de Ferguson, ¿no? Miller para Dejalo. Ojito que penetra. Ahí está Djordjevic. Remate y gol. Vamos. Aunque también hay que decir que Anthony sí le han dado la oportunidad de permanecer y crear ese proyecto. Que la verdad que con lo de Ferguson. Ah, Ten Haggley está dando un poquito más de crédito. Pues no veas, ¿eh? También la criba ahí de entrenadores en el United. Es otro contexto también, pero bueno. Chaples. Ahí está Djordjevic. Recuperándola por arriba. Señores, que estamos por delante. ¿Qué está pasando? Yo ya me lo veo hasta normal esto. Dixon. Ahí la pone. ¡Ojo, Dixon! Dixon, chicos. La ley del ex. Delap. La sala McLean la tiene Rukabina. Chaples Ahmed con Rukabina de nuevo. Raza para Delap. Tapona, increíbles. Y Tony. Legal esa entrada. Venga ya, hombre. Lo van a revisar. Es full legal. ¿No has visto el balón para donde ha ido, árbitro? Ya nos van a robar, tío. ¡Vamos ahí! No es penalti, tío. Pongo Cauto. Y vamos que se puede, ¿eh? De hecho voy a quitarlo de que sean agresivos. Que eso es algo que tenemos por defecto en esta formación. Voy a meter a Jurado. El mamado lo voy a cambiar por Romero. Sale Zitouni por... Nah, por nadie. Porque no tengo cambios en el centro del campo. Ya sabéis que se ha lesionado. Y en defensa estamos increíbles. O sea que realmente dos cambios. Y a seguir jugando. Claramente el delantero completo es el que está jugando más. Porque estará más pegado y más cerrado ahí por los centrales rivales. Pero así está jugando bien. 6-8 realmente, ¿eh? Balón del Plimo. De ahí está haciendo historia. Los peregrinos fuera de casa. Jurado en la banda izquierda. Parece que ha habido falta o algo. Nah, la jugada sigue Dixon con Veloso. Ahí se interna el jugador del Norwich. La cuelga a Delap. Delap que se revuelve. La saca para Mills. Que la cuelga a Vanguero. Remate. Tapón a Cortés, chaval. Ah, le dio con la mano el Vanguero este, ¿eh? Uf, está apretando el Norwich, ¿eh? Está apretando el Norwich. Se está viendo claramente, ¿eh? Vale, cambios. Me quedan todavía tres cambios. Vamos a cambiar la defensa porque se me muere, tío. Va a entrar Diakite. Bernal contento por McLean también. Y Zitouni es que no lo puedo cambiar, tío. Me ponen ahí a Morio Mojolo, pero no tiene ningún tipo de sentido poner a Morio Mojolo. Nada, nada. Quizá Cortés tampoco tiene salida. Ah, pues va a salir Morio Mojolo arriba para ver si hacemos el segundo. Ya cerramos el partido, ¿eh? Porque es que no tengo otro cambio disponible que hacer realmente, ¿eh? Es nuestro Dixon. Es nuestro Dixon, sí. Es uno de los que nos lo quitaron, ¿no? Se fue al Norwich. Zandamela. La pone arriba para Veloso, que tiene mano a mano. Remate y gol. Qué pena, tío. Bueno, vamos a animarles. Ponemos equilibrado. Y el Norwich aún tenía cositas que decir, ¿eh? Ah. Venga, va, señores. Venga, se agrada animando, hombre. Vamos que hemos metido al fresco de Morio Mojolo. Que entra con muchas ganas. Igual logra el golito que estamos buscando, ¿eh? Hay que creer. Pero se veía que el Norwich cada vez peleaba más el partido, ¿eh? Igual ellos han sacado titulares, qué sé yo. Bueno, vamos a poner los penaltis. Ya sabéis que no tenemos este año muy buenos lanzadores. Que, de hecho, los últimos penaltis que hemos lanzado se han fallado. Así que no las tengo yo todas conmigo, la verdad, ¿eh? Voy a dejar estos lanzadores. Vamos a por ellos. Voy a decirles que tengo fe ciega en ellos. Ellos confían en su entrenador. Su entrenador en sus jugadores. Vamos a por la tremenda tanda. El mejor la falla, tío. Luka que lleva ya creo que dos o tres penaltis seguidos fallados, ¿eh? A ver, está salud ahí de portero, pero... Ay, tío. Nada, nos vamos en penalti y sería muy feo, ¿eh? Sería muy triste, tío. Vamos ahí, vamos ahí. Tom Nicholson sonríe. Esto va por ti, Tomás. Vanguero. Igualamos la tanda. ¿Aquí para dónde salió, chaval? Increíble. Venga, Djordjevic. Que tú sigue, también lo metes a veces. Aunque el último que tiró también lo falló. Vamos, 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 vamos. Calma, calma, calma. Ahí está el Servio. Nuestro último fichaje adaptadísimo. Qué fichaje. Menos mal que vino, de verdad, ¿eh? Porque entre las lesiones y todo lo que hemos visto hasta ahora... Dios, que hubiera sido de nosotros sin él, ¿eh? Venga, va, va. Confío en que va a parar otra. Salud. La van a mandar fuera, ¿eh? Salud por el Ferrer. Vamos a por ello, va. Ahí está Diakite. ¡Vamos! Buenísima Diakite, tío. Un pie... ¿Cómo se llama este? Un pie rez. Tirará penalti Dixon, tío. ¿Tendrá la cara dura de jugar contra nosotros y hacernos la ley del ex y la tanda de penaltis? Ojalá lo haga, pero lo falle, ¿eh? ¡Ostras! ¡Omar! Me está recordando al americano este del Valencia que la falló. Pero este tiene huevos, ¿eh? Este tiene huevos. No es el Musa, ¿no? No se llamaba Musa el de Valencia que falló a ir a tanda de penaltis. El chavalillo. Grande ahí el Somalí. Desde chiquitito del Plimu. Venga, salud, es tuya, tío. Es tuya, salud. Nos coronamos aquí con gol de la joyita y paradón del portero. Qué cerca ha estado, tío. Qué cerca ha estado. No me recuerde ese nombre, por favor, ¿eh? Qué duro fue aquello, ¿eh? Para algunos. Jurado y para adentro. Vale, esto sigue, chicos. Yo ya a partir de aquí he puesto los que... O sea, ya había puesto todos los que yo quería. El resto son... El resto es Fuller RNG. Lo que salga, salió y ya está. Venga, va, va. La para, salud, tío. El Roland este no ha tirado un penalti en su vida, tío. Venga, va. Es nuestra oportunidad. Con más decisión, salud, tío. O a Zitouni, tío. Zitouni ha progresado increíble, ¿eh? Tras la salida de Asconi. Vamos ahí. Vamos ahí, tío. Qué grande Zitouni, de verdad, ¿eh? Con la cesión de porción de compra, tiradísimo de precio. Fue poco a poco, teniendo minutos, cayó a la suplencia. Pese al potencial que atesoraba. Porque no estaba rindiendo bien en su primer año. Y luego, tío, adaptaísimo. Es un fijo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Uf, cuidado aquí, tío. Madre mía, esto no va a acabar, ¿eh? Esto no va a acabar, tío. Esto no va a acabar. O sí, Cortés, Dios mío, el caprichoso. Ay, Cortés, hijo. Ay, Cortés, el caprichoso. Este estaba con la cabeza en otro sitio. Era junto al mamado. Aquel jugador que quería pirarse del equipo. Ha recibido ofertas. Probablemente esté pensando en el mercado invernal. Alguien que igual sale del club. Claro. Sharples, Ahmed. A ver si este lo falla también. Este me suena que creo que dio la asistencia en el gol que me dieron, ¿no? No sé. Ay, tío. Bueno, pues hasta aquí el sueño, chicos. Contento igual, ¿no? Al final no tenían, por así decirlo, exigencia alguna los jugadores. Voy a decirles que... Que bueno, hay que estar contentos igual. Que hemos hecho lo que se ha podido. Que hay que estar orgullosos de lo logrado. Hemos llegado hasta cuartos de... De Carabao Cup. Eliminando a un Big Six como es el Tottenham Hotspur. Y cayendo frente a un Norwich en su estadio. En penaltis, tío. Hay que estar contentos. Dos semanas de lesión para Djordjevic. Bueno. Un animado Cortés lo volverá a intentar de nuevo. Cortés te pillaba y te daba, ¿eh? Porque eres de Sevilla, ¿eh? Y eres cercano aquí, ¿eh? Que si no... Ya te pillaré. Ya te pillaré por Sevilla, ¿eh? Bueno, gente. Lo que sigue por aquí vamos a ir parando en el día de hoy. Episodio bastante, bastante top, la verdad. Hemos la... Le hemos dado una de caña al día de hoy. Increíble, ¿eh? Y tocó perder, chicos. Tocó perder. No conocíamos la derrota desde... ¿Desde cuándo, tío? Desde febrero. ¿Desde febrero de la temporada pasada? Justo en Copa, en FI Cup, en cuarta ronda, ¿eh? Puede ser, ¿no? Dios, chaval. Pues ya, ya ha tocado una derrota, ¿eh, tío? Bueno, oye. Ha llegado contra el Norwich. Orgulloso del equipo, en definitiva. Nos hemos hinchado, como digo, de jugar hoy un montón de partidazos. Y bueno, pues lo que nos queda es la reta final. Que, como digo, que, bueno, la vuelta de la... O sea, la beta de la F24 está a la vuelta de la esquina. Pero aún nos queda competición por delante. Y mínimo os aseguro de que, aunque salga la beta hoy y mañana que se pueda jugar, yo termino el Plymouth. Y ya veremos lo que venga después. En cualquier caso, like, comentario. Muchísimas gracias por el apoyo. Se me instran también en Exxon. Nos vemos la próxima, chavales. ¡Chao!